Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y dándole secuencia al video anterior donde les muestro cómo hago florecer mis rosas la mayor parte del año. Les muestro el día de hoy la manera en que yo hago germinar las semillas que quiero transplantar para posteriormente poder tener cosechas como la de mi plantita de chile. ¿Ok? Entonces, les comento, yo no soy experta en jardinería ni mucho menos. Sin embargo, esta es una rama que me súper encanta y lo único que hago es tratar de obtener conocimiento de Google y de algunos videos que voy viendo también aquí en YouTube o en Facebook. Y posteriormente sacar mis propias conclusiones y yo les muestro lo que a mí me funciona. Así que, bueno, voy a estar utilizando primero para hacer este germinado, lo que yo utilicé fue el método de algodón. Entonces, en un recipiente coloco placas de algodón que siempre tienen que estar en constante humedad para que posteriormente pueda germinar la semilla. ¿Ok? Este se mantiene al aire libre, este no necesita ser tapado ni mucho menos. El tip que les puedo dar es que siempre pongan la fecha y el nombre de la semilla que están germinando únicamente para tener un muy buen control de lo que están haciendo. Posteriormente, lo siguiente que les puedo decir es que nunca mezclen semillas, es decir, chile serrano con habanero, tomate con chile. O sea, cada germinado tiene que tener su propio espacio, su propia agua y su propia humectación que sea independiente de cualquier otra partícula extraña que pudiera evitar que germinen. Por ejemplo, aquí están unas plantitas muy pequeñas del chile serrano, súper chiquitas. Estas fueron colocadas aquí para hacer la germinación el 28 de julio y estamos a 13 de agosto. El chile habanero y el chile serrano se llevaron 14, 15 días para que empiecen apenas a germinar, mientras que las semillas del tomate que fueron colocadas aquí en este método fueron puestas el 30 de julio y pues únicamente se han llevado 13 días y el tamaño de la planta es aún mayor. Que quiero darles a entender con esto que no significa que el hecho de que agarremos este método quiere decir que a los 15 días vas a poder tener todas las semillas germinándose increíblemente porque obviamente cada planta es completamente diferente y tiene su tiempo de producción. En el caso de las plantitas de tomate que ya están listas para poder ser plantaditas, las voy a colocar en este recipiente que es muy pequeño para que ya puedan irse nutriendo con los beneficios que les da estar en tierra negra, ¿ok? Entonces ya van a pasar digamos que otra etapa, mientras que el chile serrano aún va a estar ahí más días hasta que alcance el tamaño de las plantitas de tomate. Ok, así que bueno, otro tip que les doy, estos trastecitos son trastecitos que yo en mi cocina ya no los ocupo. Así lo mismo pasa con platos hondos, con vasos, con tazas y con ollas. Lo que les quiero dar a entender es que cuando utilicemos este tipo de artículos ya para otro modo de empleo como en este caso la plantación, pues vamos a tratar de no volverlos a ocupar en la cocina por cuestiones de higiene. Aquí lo que he hecho es colocar ya tierra negra y posteriormente la voy a hidratar con 7.5 o 10 mililitros de agua. No es necesario que esto se nos haga una pasta de lodo. Aquí tengo también otro instrumento que a mí en lo personal me funciona bastante bien para poder retirar las plantitas del algodón. Ya que sí es un poquito difícil debido a que la raíz queda atrapada en el algodón. El algodón está húmedo, por consecuente tiene cierto pesor. Y pues necesitamos obtener la plantita con los tres elementos importantes, que ahorita les voy a decir cuáles son, para que esto funcione. Ok, aquí ya pudimos sacar la plantita sin ningún problema. Si lo hubiera hecho con los dedos tal vez la dañaba, tal vez hasta salía en partes y no me iba a funcionar. Aquí tenemos los tres elementos que es el tallito con la floración o las hojas, la raíz y las semillas. Son las tres partes importantes para que esto vaya al 100%. Les repito, esto es conocimiento propio. No sé cómo lo hagan en otros lugares, pero así lo hago yo y así me funciona. Aquí ya se me cayó la plantita, hay que hacer esto con cuidado, por favor, con cuidado, porque si no, no funciona. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, pues obviamente sembrarla. Ok, y para esto lo que voy a hacer es con el mismo instrumento con el que la saqué del algodón, pues simplemente voy a hacer un pequeño orificio, hoyito en la tierra negra, en nuestra macetita mini, para poder colocar nuestra plantita. ¿Qué debe de quedar enterrado? ¿Qué queda de fuera? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasó? Pues simplemente vamos a meter, a introducir la raíz, la semilla y un milímetro de la raíz del tallito. Se los manejo así, porque pues es una planta muy pequeña. Entonces yo calculo que con un milímetro o dos del tallo es más que suficiente para que la planta no quede ahogada. Y bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de presión, pero muy sutil, con la tierra, para que nuestra plantita trate de quedar pues lo más derecha y bien sujeta posible. Tanto en estas plantitas como en plantas ya grandes, es muy importante no hacer demasiada presión con la tierra. Porque si no vamos a matar la raíz, así que ese es un tip también que les doy. Y sueltecita la tierra, un poquito de presión, muy leve y va a estar increíble. ¿Ok? Así vamos a hacerlo con todas nuestras plantitas, aún están muy pequeñas, así que las voy a pasar aquí. Posteriormente, conforme vayan creciendo, pues las paso a un lugar más grande. Este sin duda es un producto súper importante para las plantas, para las rosas, para las plantas frutales, para las germinaciones como la que yo estoy utilizando. Y es un abono que tiene aparte algo muy importante, que es un fertilizante que va a evitar que los bichitos y cosas extrañas, pues se vayan comiendo nuestras plantas. Entonces, como estamos hablando de una macetita súper turbo chiquita, únicamente voy a agarrar una perlita y la voy a colocar aquí en mi macetita. Va a ser suficiente para que le esté dando los nutrientes y los fertilizantes necesarios para que mi planta vaya súper bien. Y nuevamente en 21 días repito el procedimiento. Oigan, esto no es un tatuaje de veras, es un tatuaje de esos que vienen en los chicles, me lo pegué y pues ahí quedó para siempre. ¿Ok? Ahí luego me lo quito. Eso solo es si andaban con el pendiente. ¿Ok? Entonces todas estas plantitas las voy a pasar a mi macetita, mi macetita chiquitita, y voy a esperar a que crezcan para posteriormente buscarles un nuevo hogar. Ya saben, siempre apoyándonos con nuestro fertilizante y abono. Ahora sí, a continuación voy a pasar con el segundo método que me encanta, que me gusta muchísimo y que para mí es el mejor. En mi video pasado también les hablaba acerca de un germinado que estaba haciendo con chile pimiento morrón verde, porque a mí me encanta muchísimo para cocinar, da muy buen sabor. Y bueno, este método que utilicé, que es el segundo, está hecho a base de servilleta. Mucha gente lo hace con servituallas, quienes se dedican a hacer este tipo de germinados, pero al ver la resistencia, o sea, tuve que hacer un estudio intenso e increíble para poderles dar esta opción. Al ver la resistencia que tienen las servilletas, voy a decir una marca y no piensen que es así tipo comercial, pero las servilletas pétalo tienen como que una resistencia muy padre y aparte aguantan bastante la humedad. Y eso está bien porque no tengo que estar agregando agua constantemente y dañando la semilla. Entonces, lo que hice fue, en una taza que tampoco ocupo, colocar una servilleta de estas, que mira, si te das cuenta, está hasta entera, ni siquiera se ha despedazado. Aquí encontramos otra semillita germinada. Hasta el fondo de la taza voy a colocar una servilleta que ya esté húmeda. Después de que la he colocado al fondo de la taza, voy a agregar nuevamente 7.5 mililitros de agua para que esté bien humectada durante dos o tres días. Posteriormente voy a agregar todas las semillas que encuentre en mi chile pimiento morrón o las que yo quiera agregar. Y nuevamente repetimos el procedimiento con otra servilleta nueva. La mojamos bastante bien y con eso tapamos la superficie y en conclusión nuestras semillas van a quedar encapsuladas o atrapadas entre dos servilletas que les van a aportar bastante humedad. Esto va a hacer que con el pasar de los días, pues obviamente proceda a una germinación. Después de que colocamos la última servilleta, pues tapamos perfectamente bien nuestra taza. Lo importante es que quede oscuro el lugar en donde van a estar nuestras semillas. Pero también es importante que hay una diminuta fuente de aire, oxígeno, así que es muy importante que no vayan a tapar herméticamente. ¿Ok? Y van agregando agua cuando vaya siendo necesario. Y bueno, a mí en lo personal este método me súper encanta por varias razones. Una de ellas es que estas plantitas, a comparación de las de tomate, chile serrano y chile habanero, se dieron súper rápido. En menos de 10 días ya estaba este germinado. Y otra cosa importante, yo no lo estoy destapando constantemente debido a que la humedad debe de durarte aproximadamente entre 3 y 4 días. Entonces hay que evitar que les dé directamente la luz para que bueno, ya tengamos nuestras plantitas. Estas también van a ser pasadas a algún recipiente con tierra negra y abonadas para que pues obviamente el procedimiento se concluya. Ok, bueno, pues estos dos son los tips que yo te recomiendo para que hagas germinar tus semillitas. Puedas tener un mini huertito. Yo hasta hoy digamos que tengo varias hierbitas que me sirven para cocinar como cilantro, menta, tengo también perejil y me parece que también romeo, romeo, romero. Pero entonces no es muy difícil hacer este proceso. Quienes quieren irse librando un poco de estar comprando productos que ya no son tan naturales y tan buena onda con nosotros en el sentido de que ya no tienen tantos químicos y demás, pues yo les recomiendo que inicien con cosas como esta y yo siento que les va a ir bastante bien. Ok, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, suscribirse que es súper duro, muy importante y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos, todos los leo. Yo les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video. Adiós.